Fíjense que el Ministerio de Salud hizo una campaña para combatir el tabaco y la campaña está hecha con una gráfica, digamos bien... Amorosa Voy a ser generoso ¿Eres con el Sascorti? ¿Pero es Toy Story? No, Sascorti Es como Toy Story la primera, las maquetas de la uno La gráfica Lama Tech, así, ese nivel Y además en la gráfica hay un rap que te invita a no fumar ¡Amal! ¡Pobre! ¿Cuál es esa campaña? Aquí está la campaña, aquí está, dale, mire Mi intención no es molestarlos Sino puro informarlos Mucha gente anda fumando Y yo quiero que el tabaco Ellos ya vayan dejando mi hip hop Es muy sincero Su boca huele a cenicero Cáncer causa el cigarrillo Y entorpece los sentidos Son varias enfermedades Y la mayor de estas verdades Es que si no lo paramos Hasta aquí nomás llegamos Participa en el concurso Déjalo Ahora del Ministerio de Salud Subiendo tu obra anti-tabaco en el sitio web Concursodejaloahora.cl Déjaloahora.cl Todos por Chile Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¡Cuántas platas! Yo creo que yo y la teca siempre es uno mejor, ¿no? A mí me van a dar unas ganas de fumar, pero brutales ¿Te acuerdas la cortina que teníamos acá? Breves, así somos Esa era buena Esa era buena Esa era buena Esa era indústica Es rico Oye, ¿qué le pasó? Yo sabía que lo que da risa acá es que se intenten acercar Mira, mira, mira ¡Esa es mejor! No la mostrí, es que me emociono, huevo No la mostrí, me... Se intenten acercar a la juventud con este tipo de cosas Y realmente esto no llega O sea, las mismas palabras y que hable así Y deja de fumar ahora ya Y no sé qué Su boca parece El equipo creativo de este programa Los cerebritos de este programa Los cerebritos, compadre El piso, ¿qué piso está el cabrón? El cuarto o quinto piso, ¿no? ¿Hace cambiar un octavo? Ah, los piso Oye, que tengo mala memoria El equipo creativo de este programa Los cabezones, los grosos Hicimos una modificación Hicimos porque yo soy parte del equipo creativo grosso Hicimos una modificación Una modificación del video Y lo dejamos en filete Ahora sí, compadre Ahora sí que bueno, mira Súbela Que calor, oh, eh, oh Que calor que tengo yo Que levante las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Oye, perdón Oye, está maravilloso, pero ¿qué le pasao? Eso llega a mucho más a la gente Era más chistoso ¿Cómo que fuera broma? Pero para, para, para El tema humorístico ¿Cómo fuera broma? ¿Esto no es una broma? Que calor, es en serio Es más, te lo voy a demostrar Voy a poner el video original Para que vean a la, a la, a la niña Que hace el lenguaje de señas ¿En serio? Pon el video original, ¿lo tenemos? Mira, aquí está, mira Mira Mira, suba Mira, nosotros nos preocupamos De que la copia Sea tan legítima Que también pusimos a una niña Haciendo el lenguaje de señas En el otro video Ponte el otro, mira Ponte el otro, mira ¿Viste? ¿Qué tal? Bueno, mira Dios más se va a bailar No, no, no No, no, no No, no Oye, pero espérate Bueno, sabéis que yo cuando Cuando estaban preparando Ustedes este tema Yo vi un pedazo de esto Yo pensé que eso Era un hueveo mal hecho Al original Cuando dijiste ya Veamos el video No Hueón, ese Es el video de la campaña ¿Pero es la campaña de gobierno? Sí, y a mí me impresiona Lo mal a que A mí me impacta A mí me impacta Que el gobierno gaste plata En este tipo de campañas No, no, no 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 Ganaron esa bandera chilena de mierda Cuando andaron a hacer No sé dónde Qué hueá 70 palos ¿Te acordás? Que alemana Que no sé qué cosa Compadre Aquí se gastaron ¿Cuánta plata? Sí, salía en el diario En el monstruo No me acuerdo Si Ganamos el Oscar Por Historia 1 Oso 3D Hay productoras Que hacen comercial Un exquisito Bonito Hay productoras Que hacen los efectos De animación Con efectos especiales Para películas como Maléfica O sea cuando se convierten En dragones La hacen acá los chilenos De esta hueá Una cosa real Esto Siendo sincero Esto tú lo veí Y te da cáncer Esto te da cáncer No te da cáncer en el cigarrillo Esto te da cáncer a la vista A los oídos Esta campaña Esta campaña costó 3 millones de pesos Hay que decir que lo barato No, no, no Ya, ahí sí Perdón, no, no Pero cuando está postulando No, no, no Explíquelo bien Cuando Para, para, para ¿Costó 3 millones de pesos? Sí Claro, pero eso Cuando llegó la productora Después de pasar por 20 personas Oye, el total Presidenta son 200 Ya, pero espera, espera Todos sacan su tajada Yo estoy de acuerdo con la Ingrid En que hay un montón de cabros Emergentes, talentosos Que podían haber hecho esto Por menos plata Y con mucho talento Es más Es tan penca Perdónenme la gente del ministerio Es tan pobre Que si uno se da cuenta Y escucha La podemos ver de nuevo La misma persona Que está cantando Que está cantando Que está cantando Al final Hace la locutora Y dice Después de ser la rapera Dice Bueno, y ahora Mira, mira, escúchame Matra, matra, matra Matra Lo podemos ver, mira Así de penca es Pero según yo Era más la plata Porque tengo mi gusto Escucha Sura Mucha gente anda fumando Y yo quiero el tabaco Ellos ya vayan dejando mi hip hop Es muy sincero Su boca huele a cenicero Cáncer causa el cigarrillo Y entorpece los sentidos Son varias enfermedades Enfermedades Y la mayor de nuestras verdades Es que si no lo paramos Hasta aquí no más llegamos Participa en el concurso De Escalavadora del Misterio Es la misma Lo que decía yo Según lo que yo tengo entendido Era más plata Que la que tú dijiste Porque me acuerdo Que mis compañeros periodistas Estaban enojadísimos Y lo segundo Que en esta cuestión Intentan agarrar Como la Anita Tiyu Últimamente está de moda Y toda esa onda Ponerlo en un comercial así Por último lo hubiese hecho ella Pero acá Lo debería haber hecho ella Para lograr llegar Oiga, no es la única campaña Que a gente le ha causado risa La hueá mala ¿Se acuerdan de una de Joaquín La Bín que decía Que se podía cocinar Como con dos lucas? Sí ¿Se acuerdan? Dale, mira Aquí está Ah, mira, ahí está La Bín lanza el recetario Para que las familias cocinen Por menos de dos mil pesos La hueá de unos pesos Y dio recetas Que se podían hacer Con menos de dos lucas La Bín dijo Que se podía hacer Un chupe de repollo Mala la hueá Un chupe de repollo ¡Qué saludable! Que chumopan remojado Pero con repollo Chupe de repollo Con este cagaje de peo Y hueón, toma La Bín dijo también Que por menos de dos lucas Se podía hacer porotos Sin riendas Ay, pero los porotos Sin riendas son ríos Dijo también Que se podía hacer Un fricassé de habas Mala la hueá Malo, malo Nunca lo probó Que yo no puedo decir Si es malo Y además dijo Y son por aguas con peo Todo este cagaje Y dijo que se podía hacer Un ensalada de cochayuyo Por aguas malas ¡Guácala! ¿Eso, perdón Eso comen en su casa? Está Sí ¿Alguno de esos platillos? Toma ¿Cati Barriga? Cocina esas cosas Otra campaña que hizo historia No por lo mala Sino que por lo históricamente mala La desapararon en el Transantiago Miren A ver Yo jugaba fútbol en Europa Con los mejores equipos Y los estadios más grandes Pero yo partí aquí Empecé como todo en la vida De a poco Con esfuerzo Así comienzan los grandes proyectos Como Transantiago Un viaje que parte el 10 de febrero Y que día a día Nos va a llevar a un Santiago mejor Te vamos a acompañar No vas a estar solo Trabajaremos en equipo Para que conozcas Transantiago Los nuevos recorridos Sus colores La nueva forma de pago Y otras cosas Que irán haciendo mejor nuestro viaje Manejate con Transantiago Transantiago informa Ministerio de Transantiago ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, te lo esperas Se arrepiente A mí me gustaría ver a la señora Cuando uno va O alguien va subiendo Al Transantiago A la micro Y que el señor te diga Adelante Que hay mucho espacio Que te dice Vaya No, pase Y uno va Y dice Vamos, adelante Que tenga un buen viaje Mientras uno puede pasar Cómodamente por la micro Ahora, respecto a lo de la campaña El cigarrillo y tu visión Que los artistas Avientan tortitas buenos ¿Cómo nos lo contratan ellos? Tantos músicos Posiblemente nos enteremos Con el pasar de los días Que hay un primo Un sobrino de alguien Que era pariente Que por eso lo eligieron a él Por un pituto Yo lo pensé Y el gobierno ha perdido Tanta popularidad Que yo creo que hay poco Que quieren Ligarse al gobierno Por eso te digo Va a ser un familiar O un pariente de alguien Porque nadie quiere verse Involucrado con ellos Por eso siempre terminan los familiares ¿Tú tenés pituto acá en el canal? No Pero piénsalo bien Tengo 34 años Pero ya está trabajando acá Desde que tengo 18 Está bueno Solo para dejarlo claro Solo para dejarlo claro Por eso Solo para que no hayan dudas Esa respuesta la practicó Ase tiempo Sabía que se venía Está buena, ¿no? Llegó tarde Está buena, buena Le gustó buena Le gustó bien Oigan